Buena gente como estamos aquí estamos en un nuevo vídeo acerca de figura y bueno en esta ocasión les vengo a hablar de que ya están disponibles la figura de tiranosaurus andrea y de cronosaurus jeff anteriormente en el canal estuvimos viendo varios vídeos que serían de el cronosaurus jeff por ejemplo en la presentación también estarían las primeras imágenes del producto final también tuvimos el vídeo de que si tendría base o no el cronosaurus les invito a que vean estos vídeos se informen antes de ver este obviamente se lo estaré dejando en la descripción también tuvimos la presentación de la tiranosaurus andrea y sus otros vídeos correspondientes que están bastante buenos y que bueno gente pasemos a los precios de estas figuras que serían tiranosaurus andrea a 69 99 dólares y la figura de cronosaurus jeff estaría a 59 99 dólares que está bastante más barato que la tiranosaurus yo pensé que estaría prácticamente al mismo precio pero el cronosaurus está un poco más barato que eso hace que valga bastante la pena así que bueno gente aquí les dejaré el link de la tienda de pns o en en amazon para que vean si se los compran si se llegan a comprar la figura me avisan por por comentarios que les pareció la figura y bueno estaré trayendo también las imágenes del producto final de la tiranosaurus andrea y del cronosaurus jeff así que bueno gente nos vemos hasta la próxima gracias por suscribirse darle like y nos vemos adiós y disfruten las imágenes de estas figuras que están bastante buenas adiós y 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